¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy no vamos a hacer eso! ¡Feliz año, gente! ¿Cómo están? ¡Finnews! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos los que escuchas, a todos los que nos vean a través de YouTube! ¿Cómo lo has dicho? ¡YouTube! ¡Oh! ¡Wow! ¿Te ha gustado? Sí, 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 la verdad. Pues sueles decir YouTube, como Dross. ¡YouTube! Bueno. Ahora es YouTube. Es que no es... ¿Lo has hecho como británico? ¡YouTube! No, no como americano, ya hay YouTube. ¿YouTube? Sí, así que estamos en YouTube, Spotify, Amazon, Music, Apple Podcasts y iVoox. Así que ya sabe, gente. Por cierto, suena un poco así porque tengo... Digamos que... Es que no lo puedo decir porque a YouTube no le gusta que yo diga esta palabra. O sea, YouTube... Sí, tengo un virus de la región de China, digamos. Pero los virus no tienen nacionalidad, ¿no? Bueno, pero ya, creo que se entiende, pero para... Como tenemos que hablar en modo censura, para que no nos... Sí, tenemos que hablar en modo censura. Dios mío. Digamos que tengo una plaga china. Resi 4, Resi 4. Sí, por eso. Entonces, eso, más estas fechas navideñas súper complicadas, pues... Por eso llegamos tarde a esta review del capítulo 11 de Chainsaw Man y acto seguido, yo qué sé, subimos la de capítulo 12 para mañana. Ya de una vez, ya de una vez. Más vale tarde que nunca, dicen. Sí, la verdad es que empezamos bien y luego se ha ido complicando. Es que, joder, noche buena, noche vieja, ya, luego mi cumpleaños hay entre medias. Solo los más fans del canal sabrán la fecha de mi cumpleaños. Así que, bueno, vayamos con la review del capítulo 11. Hay spoilers, como siempre decimos. Demonio del futuro. Ya tiene su pacto hecho con Aki. Que le pide solo su ojo izquierdo, ¿no? No, no, le pide... Claro, le pide que él quiere vivir en su ojo derecho. Y está a punto de decirle de cómo va a morir. Y dice, Aki, eso da igual. No me importa, sí. O sea, estamos aquí para hacer business, loco. Tú entra a mi ojo y ya. Sí, y se ve que con ese ojo él es capaz de ver el futuro cercano, cercano. O sea, los próximos movimientos. Ah, sí. La personalidad del bicho este, ¿no? Un poco loca. Sí, es el bicho que sale bailando en la intro. Sí, por fin lo vemos. Hemos visto a muchos personajes de la intro en este capítulo, ¿eh? Sí. Aunque, mira, por fin sucedió algo que yo llevo sospechando, ¿no? Que el tipo este, el Tim Roth, le dice... Es igual que él, sí, sí. Sí, le dice a la cara por fin a Máquima que no se fía de ella. Y ella dice... Es un bicho también. Sí, dice, pero si a mí me atacaron también. El otro dice, ya, 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 sí. ¿Qué te crees? Que yo no conozco tácticas de operaciones de falsa bandera. Y además, sí, él se lo huele ya, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y qué dice? Que mientras su agenda sea la misma que la de él, que él hace la vista gorda. Sí, no está mal esa filosofía de... El enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo, ¿no? Dirías, tú leíste a... Tú has leído al autor Niccolò Machiavelli, ¿no? El príncipe. Claro. ¿Tú crees que está haciendo algo como eso, no? De... El fin justifica los medios. Sabes que eso es una... Una falsa... Ya, ya lo sé. Una falsa nota atribuida, ¿no? Sí, ya lo sé, pero te estoy preguntando. Sí. Ya sé que no puso en la página 37, escúchenme lo que voy a decir. El fin... Ya, ya, que es un... Claro, si no, no hubiera escrito un libro. Habría puesto en una notica el fin justifica los medios. Y lo pone ahí en una... Exacto. Pero sí, el tipo... Me gusta, me gusta su actitud. Está vigilando a la máquima esta. Que también es súper... Es medio gángster, la máquima, ¿eh? Luego aquí la gente hablando de que se los ya acusa y tal, pero... Que al final esto le va a gustar a los... A nuestros amigos, los libertarios. El Estado es el mayor gángster. Porque aquí la agencia pública esta de seguridad se ha comportado como los mafiosos más grandes. Sí, y bueno, lleva ya unos cuantos mafiosos y... O eso fue en el capítulo anterior. No, eso fue en el... Después, creo. Bueno. Sí, bueno, en el anterior igual también. Pero que ya anda hablando con Yakuza y no sé cuántos... Para encontrar al demonio este de la pistola. Sí, sí, luego pasa en el capítulo. Luego pasa. Yo tendría una crítica con el 11 y el 12. Porque los vi así de pegado, gente. Lo siento, tengo un dolor de cabeza. Que introduce muchos personajes que luego... Para el final, dices, ¿para qué introducir un personaje nuevo que ya luego no vas a volver a ver? Eso es lo que iba a decir, mira. Ah, justo. A mí me han gustado los capítulos, pero... He dicho, joder. ¿Cómo introducen a todos estos personajes que molan un montón? Me hubiera gustado verlos durante 10 capítulos. Pero es verdad que la semana... Esta semana sale otro capítulo, ¿eh? No se ha acabado todavía. Ah, me pasaba que eran 12. No, no, no. Hay capítulos esta semana. Ah, sí. Por cierto, este plano recuerda al meme, ¿no? O es cosa mía. Un poquito de... Ah, los que son hombres heterosexuales. Bracers. Un poquito de bracers aquí. Con el meme este de... ¿Cómo se llamaba la chica? La rubia esta. La del vídeo. La de ella. Ella sentada en el sofá. Con los cinco tipos detrás de ella. En plan... Flotándose las manos para lo que viene. Sí. No sé, no sé. Yo creo que este plano es claramente un homenaje a eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Sí. Yo creo que está hecho... Sí. ¿Tú no? No me lo había planteado, pero sí que se parece. Sí, sí, sí. Para los que estén en podcast... Vayan a... Vengan a YouTube... Para que sepan de lo que estamos hablando. Makima sentada en el sofá... Y un montón de yakuzas detrás de ella. A ver... Ese meme se ha hecho súper famoso. Han hecho un montón de variaciones con él. Y yo creo que este plano es un... Claro homenaje... A eso. Pero sí. Mira, yo diré que... Los primeros cinco capítulos... A mí me encantaron. Luego, a mitad de temporada... Como que fue aflojando un pelín más... Pero siguió siendo buena. Pero estos últimos dos... Mmm... No me ha gustado tanto. Se pierde demasiado el enfoque en Denji. Hay muchas más cosas secundarias sucediendo... Que también está bien. Pero... Me gustaban más los cinco primeros. Y aquí vemos cómo es más... Oh, lidiando con yakuza. El secreto de Makima. Que claramente... Bueno, mira la gay aquí... Arrancándole los ojos a los familiares de los yakuza... Para conseguir la información. Como más trama... Menos acción. A mí me ha decepcionado en cuanto a las... En cuanto a la... Porque en el primer capítulo es tan brutal... En cuanto al gore y a la pelea. Sí. Que los siguientes capítulos... Incluso en el... Bueno, ya hablaremos en el siguiente. Las luchas contra los... Más importantes... Son súper anticlimáticas. No duran demasiado. Son como... Una pelea resuelta en un capítulo. Nosotros que nos hemos criado con Dragon Ball... Y estamos acostumbrados a ver... Peleas que tardan... Veinte capítulos en terminar. O por lo menos cinco. Joder. No sé. Me esperaba un poquito más. Sí. Mira, también te hablo de... Cosas como esta. El... El diablo... El demonio... Tiburón. Y te lo sacan ahí... Solo por un par de segundos. Comiéndose zombies. Un poseído. Sí. Un poseído por el tiburón. Ah, era un poseído. Luego el... Esteta... Ah, vale. Luego este no sé si es un poseído o no. El de la violencia. Ese es el demonio, sí. No, aquí pone Finde. Ah, por eso. Finde es poseído. Sí, poseído de la violencia. Que es tan peligroso... Que siempre tienen una máscara de gas encima de él... Para matarlo si se le va de las manos. Luego no tienen a esta. La típica... Sí, la típica... La de la cultura japonesa. El folclore japonés, ¿no? De la chica con el pelo largo o negro que le tapa el rostro. Ella es un débil. Spider-S o Ringu. Spider-Devil. Y es como que vale, vamos a introducir a todos estos solo para que hagan una cosa en este capítulo. Sí, es verdad. A mí eso no me gusta. Ya cuando empiezan a añadir tantos al pedo como dirían nuestros amigos los argentinos, que por cierto... No les hemos felicitado por el mundial. Bueno. Ah, bueno. En otra ocasión lo hacemos, ¿no? Sí. Ok, ok. Si nos acordamos. Dale, pues. Y luego introducen aquí a esta. ¿Qué opinas de esta? La que llaman ángel diablo. La demonio angélica. O sea, ¿qué? Una contradicción, ¿no? Sí. Bueno, pues... Es un poco pasota, ¿no? Es la actitud de... Sí. Como que me aburre. Me aburre esto. Ah, mira, aquí hay un zombi, me lo como. Sí. Pero que no odia a los humanos ni nada. No. Es buena. Si la tocas, disminuye tu tiempo vital. No entiendo eso. No entiendo eso en absoluto. Pues nada. Es como un ángel de la muerte. Como los asesinos en serie que son médicos, que les llaman ángeles de la muerte. Ok. Ok. Y tenemos ya aquí a Aki en acción. Y bueno. Mackie Maestra tiene el poder de matar a la gente con la mirada. Y ahora que por fin veamos lo de los ojos. Se me sorprende que nadie pregunte. Oye, los ojos de esta. Por fin hoy usó los ojos para matar a uno así a lo Darth Vader. Y aquí también creo que hace lo mismo. Sí, ha matado unos cuantos en este capítulo. Sí. Y tú crees que ella será como la jefe final de la serie. Se le tiene que ir la olla, ¿no? Porque parece buena. Pero a saber con qué propósito está actuando así. La chica esta del suéter rojo. Saguara... Esa. Sí, esa. Dice que mientras estemos en Japón no estamos a salvo de Máquima. Que da igual le dicen. Tenemos que escondernos. Y te dice, da igual si saben dónde estamos. Y está esta tipa acá. Ella sabe lo peligrosa que es Máquima. Pero no sé por qué si el poder es tan grande no lo revienta a todos. Mira, incluso a ella la hace sangrar así a la distancia, pero... Tiene su agenda. Ella tiene su agenda. Y aquí Jimeno desde la tumba. Desde la otra tumba. Salva a Aki. Con lo del cigarro le pone Easy Revenge. Sí. Él se mueve utilizando al demonio del futuro. Pero, ¿cómo es? La atrapa. La atrapa, la agarra del pescuezo y... No, el demonio le dice, oye, úsame. Y como que se niega a hacerlo, ¿no? No lo hace. Sí. Pero el otro bicho también tiene muchos brazos. O sea, al final le pillas, ¿no? Sí. Y si era una típica del poder del amor. Bueno, se quedó ahí en un cliffhanger, que era obvio que o llegaría alguien... Yo no me esperaba que le fuese a soltar el demonio este, ¿eh? Libremente. Ah, vale. Pensabas que iba a venir si Denji o... Sí, Denji o cualquier otro. Alguien aquí. Ya. Bueno, gente. Vamos a saltar directamente ya a la review del capítulo 12. Pero mañana. Mañana lo publicamos. Lo grabaremos ahora. Pero mañana lo publicamos. Así ustedes tienen tiempo de ver este video. Y así nos spameamos el timeline de YouTube. Recuerden dejar los likes y las campanitas, las visitas y todo eso. Eso, las suscripciones. Ah, y recordatorio. Va a empezar la serie de La Fasaz pronto. Muy pronto. Ahora en enero. Y le vamos a hacer reseña a esa también, ¿eh? Bueno. Creo que empieza el 6 o el 7. Ahora revisamos. Ahora cuando hagamos la review del capítulo 12. Nos aseguramos. Y en ese NASA review lo decimos. Nos vemos. Adiós. Adiós.